La mujer que yo quiero no necesita bañarse cada noche en agua bendita Tiene muchos defectos, dice mi madre, y demasiados huesos, dice mi padre Pero ella es más verdad que el pan y la tierra Mi amor es un amor de antes de la guerra, para saberlo La mujer que yo quiero no necesita deshojar cada noche una margarita La mujer que yo quiero es fruta jugosa, prendida en mi alma como si cualquier cosa Con ella quieren dármela mis amigos, y se amargan la vida mis enemigos Porque sin querer tú te envuelve su arrullo, y contra su calor se pierde el orgullo y la vergüenza La mujer que yo quiero es fruta jugosa, madurando feliz, dulce y vanidosa La mujer que yo quiero me ató a su yunta, para sembrar la tierra de punta a punta De un amor que nos habla con voz de sabio, y tiene de mujer la piel y los labios Son todos suyos, son todos suyos mis compañeros de antes Mi perro, mi escalexto y mis amantes, pobre Juanito La mujer que yo quiero me ató a su yunta Pero por favor, no se lo digas nunca Pero por favor, no se lo digas nunca La mujer que yo quiero me ató a su yunta Gracias por ver el video.